En total oscuridad, así terminarían los más de 4.000 puestos del mercado modelo, debido a que existe un gran número de conexiones eléctricas clandestinas que no han podido ser identificados sus propietarios, por cuanto la Procuraduría Municipal de Chiclayo en los próximos días estaría remitiendo un oficio a Electronorte, a fin de que éstas sean cortadas y los propietarios puedan acercarse a regularizar sus instalaciones. Normalmente va a notificar a Electronorte para que les puedan cortar el suministro, para que ahí sí recién salgan. Conversamos en exclusiva con el administrador del referido centro de abasto César Barturén, quien mencionó que son un promedio de 200 los negociantes que cuentan con luz de manera legal, sin embargo estos tercerizan el servicio de manera indiscriminada y sin el más mínimo control. Este, luz formal con su medidor no llega pero ni a 200, y ese es el problema, que cada medidor distribuye a otro, distribuye la viveza criolla siempre de él. Recalcó que frente a esta situación se ha convocado a los comerciantes a que se apersonen a la administración de este mercado a regularizar su servicio de energía eléctrica, a fin de que no se vean perjudicados con las medidas adoptadas por la comuna provincial. Mañana vamos a estar en esa reunión y les vamos a dar un plazo para que sea persona en la oficina de administración para poder identificar los quienes son los propietarios de cada medidor. Recordó que este tipo de acciones forman parte de las tareas de prevención que se vienen adoptando para levantar una de las recomendaciones que en el año 2012 efectuó el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, y que hasta la fecha no ha podido ser subsanado.